San Marcos También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Ya llegué, ya estoy aquí, ahora acabo de llegar Ya llegué, ya estoy aquí, ahora acabo de llegar Si nuevos amores tiene, ya los puede retirar San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera, San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera, por tus mujeres hermosas Como flor en primavera, San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido, que no te pido Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida Como la de un marinero, voy a dar la despedida Como la de un marinero, con el sombrero en la mano Hasta luego compañero, San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi amor